Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. La defensa del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández tiene un plazo de 14 días para comunicar a la corte su decisión de apelar. Hernández, expresidente de Honduras entre 2014 y 2022, fue condenado este miércoles a 45 años de cárcel y 5 más de libertad vigilada. Fuera del tribunal, los hondureños que se congregaban con banderas de su país y fotos de las víctimas mortales del gobierno de Hobbes se mostraban decepcionados con la sentencia y calificaban que era demasiado benévolo a Castel. Además se quejaban de que este caso podría sentar un precedente negativo en Honduras. Pero que ellos no van a detener su lucha, van a apelar este caso, van a presentar una apelación y van a utilizar todos los recursos legales a su disposición para que Juan Orlando pueda, Juan Orlando Hernández, demostrar su inocencia. Él es un hombre inocente, insiste, su familia. El juez y los fiscales, sin embargo, dijeron que Hernández fue un político de doble cara, que frente al público se presentaba como alguien que combatía el narcotráfico muy fuerte con los narcotraficantes, pero que en realidad estaba conspirando con ellos, estaba protegiéndolos para avanzar no solo su poder político, pero también para importar toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Puesto que, según ellos, se da a entender a otros políticos que cometer este tipo de delitos sale barato. Un centenar de hondureños hacían fila para presenciar en persona la sentencia a Juan Orlando Hernández, argumentando que querían ver cómo se hacía justicia. ¿El proceso podrá reducir realmente esa condena en un proceso de apelación? ¿They're wondering whether or not it would be possible for him to reduce at any level those 45 years that he received today from Michigan State? I don't think he's going to be able to reduce the sentence. I think it's possible, but I think he's going to vacate his conviction. That is what he's trying to do. He's going to try and reverse this conviction and hopefully get another trial and win at the next trial. He doesn't believe that it's something that he can say now, but he's going to try to do it. He doesn't believe that it can be reduced or will try to be reduced, but now he doesn't believe that it can happen or exist in that way. And from now, then, they'll continue with the legal process that the justice determines. Juan Orlando Hernández permanecerá en una prisión de Brooklyn, Nueva York, hasta dentro de 120 días, cuando el juez Castel decidirá en qué cárcel deberá cumplir sentencia el exmandatario. Él va a traer pruebas, él va a continuar con las pruebas, aportando pruebas como las trajo el expresidente del momento en el cual comenzó esta investigación. ¿Dónde va a guardar prisión? ¿Dónde está el jail para los Juan Orlando Hernández ahora mismo? ¿Dónde está la petición? ¿Dónde está la petición? En Brooklyn, en DEC. Ah, ok, en Brooklyn. ¿Se concedió la petición? Sí, es la petición. ¿La petición debe estar donde está? Ah, ¿quieres en este lugar, en Brooklyn, o estás decidiendo otro jail? Bueno, por ahora, quiero que él esté aquí en Nueva York para que tenga acceso a él y pueda hablar con él más fácilmente. Si se ha transferido a algún lugar en los Estados Unidos, lo que es posible, en algún momento, será mucho más difícil para sus juristas tener acceso. O sea, que todavía es difícil para ellos acceder a la posibilidad de que se ha trasladado, porque, en principio, la única posibilidad es mantenerse en ese lugar por ahora, es lo que dijo la justicia. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.